Miren chicas, me voy a tomar un cantarito, lo pedí, me lo trajeron a domicilio, así que aquí estamos, dice mi nombre, y se ve que está súper rico, no sé, a ver lo voy a probar. No tiene, no tiene propote, me lo tengo que tomar así, lo voy a probar. Uy, está bien fuerte, está muy fuerte y me picó mucho, a ver yo lo pruebo. Este chile no, no estaba grabando, ¿te gustó? Todos los, a ver, pruébalo. ¿Te gustó? Está rico, solo que siento que le falta un poco más de jugo de frutas. Y el chile pica mucho. Pero bueno. Para que me ponga en la lista. ¿Qué lista? En lo de la agencia. Para otro trabajo. ¿Por qué? Despierten. Porque eso lo debo hacer. Despierten. Ahora que estoy desempleada. Si no te responden pronto, quizá deberías buscar uno también. Sí. Ya, despiértense. Te veo luego. Ok. Gracias. 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 ¿Qué estás haciendo allá arriba? Bájate. Bájate. Bájate de ahí. Bájate. Bájate. Chicas, y estoy calentando carnitas. Chicas y chicos, perdón. Bien, estoy calentando carnitas porque eso vamos a comer hoy lo visé. Y aquí me estoy preparando unos taquitos con rabanitos y todo y salsitas. Aquí te dan semitas en las carnitas, vean. Estas son las semitas, las parten y ya te las dan por si te quieres hacer una semitas de carnitas. Y pues eso es lo que estamos haciendo, así que provechito para las que estén comiendo. Pedimos mucho gordito, vean. Pedimos de este gordito así, cuerito con gordito. Sabe bien rico. Provechito, chico, aquí están las salsas. Estas me dieron, me dieron un pico de gallo, pero ese creo que lo dejé ahí, no sé. Estas son cebollitas con habanero. Vean qué rico. Esta salsita verde. La hacían mejor, pero aún así está rica porque luego aquí las salsas las hacen muy aguadas, muy feas. Pero no, estas están ricas. Son salsas así de carnitas. Y aquí viene mi niña de metiche. Aquí está mi niña de metiche. Tú ya comiste, mi amor. Tú ya comiste. Día de engordadera al máximo. Chicas, buenos días. ¿Cómo están? Estamos aquí esperando el Uber porque vamos a salir a comprar algunas cosas. Y como siempre, despeinada. ¿Cómo se me ven mis canas? Ya no me pongo nada, ya no me las tinto, ya nada. Pero me las matizo con un champú. ¿Cómo se llama el champú? Grisí, de grisí, ¿verdad? Que cubre canas. Bueno, después se los enseño. Ay, pero vean. Siempre que me pongo el cubrebocas, pues se preparan todos los cabellitos de acá. Y aquí estamos. Tú también con cubrebocas, ¿verdad? Aquí estamos, Chicuelas, esperando el Uber. Y me voy a recargar aquí tantito. Ya no debe de tardar. Por eso no salimos porque ya está aquí afuerita. De hecho, ahí viene. Las dejo. Las mías también se me ensucian un buen. Aparte ya le salió unos bolitos aquí. ¿Por qué? De que haces como un descarapelador. Ya están viejitos. Gracias por ver el video. Estas son las que les compro a los cachorros. No, yo creo que no. Yo creo que nada más es eso. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video 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 Y diles que te sigan en Instagram Y pues aquí está Chicas síganme en Instagram Si no me siguen en Instagram por aquí les voy a poner Estamos agregando aquí contenido Así que vayan y síganla Porque a veces ella no sube tanto Pero yo le estoy ayudando con sus redes Entonces para que Va a estar un poquito más activa Yo les voy a estar grabando y les voy a estar motivando Para que grabe historias Y vayan a verla Sí chicas por favor Síganme, síganme por allá Y chicas vayan y sigan a mi mamá en Instagram Graciatips Porque la estoy motivando Para que suba contenido Yo sé que las tiene abandonadas por ahí Pero ahí voy a estar motivándola Y vean Para que sigan el contenido exclusivo De Graciatips en Instagram ¡Gracias! Chicas vean que hermosa luna Ya vamos de regreso Ya vamos a este A la casa Pero vean la luna Dije se las tengo que grabar Porque está chula Chula Qué bonita se ve Les digo que está muy bonito el clima Y está bien padre la noche Por acá también Vean Es que bueno Yo veo unas estrellas Pero no se aprecian aquí Nada más la luna Se vino para acá Quieren agarrar ese mosco Y están bien entretenidas Que quieren agarrar al mosco Pero Acá está el mosco No Hola chicas Buenos días ¿Cómo están? Espero hayan amanecido bien Nosotros aquí dando gracias a Dios Por un día más de vida Y vamos a desayunar Porque me sobró molito No vean mi estufa Que está toda puerca Ahorita la voy a lavar No sé qué se cayó Creo que fue de los plátanos Que asamos O sea acabamos de lavar la estufa Y de repente estaban los plátanos Y de repente Alzamos el El comal Y se veía esto Yo creo que se le cayó juguito Al plátano Entonces pues vamos a desayunar Y vean Agarro una tortilla Le pongo jamón Le pongo queso amarillo La tapo Yo no sé cómo se llame esto Y la freímos Se acuesta aquí Y la freímos No sé cómo se llama Chicas No recuerdo Pero yo la comía Cuando yo trabajaba En teléfonos de México Porque trabajé En teléfonos de México Si ustedes no sabían Este Les platico Que trabajé En teléfonos de México Entonces Había un restaurancito Por ahí Y este Había una señora Una señora ya grande Que se llamaba Lucha Pero le decíamos Luchita Era una viejita Pero eso sí Bien portada La señora Con sus zapatitos De tacón Bien vestidita Siempre bien arregladita Muy guapa Y ella Siempre comía En ese restaurante Que se llamaba Creo que El rinconcito Porque estaba En una calle Del centro De Pachuca Que estaba Como escondidita Entonces Se llamaba El rinconcito Y ella Siempre comía Ahí Y estaba rico El restaurante O sea Hacían cosas sabrosas Entonces Vendían un plato Que se llamaba Creo El plato Pachuqueño Y vendían Y traía enchiladas Traía chalupas Y traía esto Que eran así Dos tortillas Así como están Acá Mira Aquí Así Fritas De jamón Queso amarillo Con mole arriba No me acuerdo La verdad Cómo se llama Cómo se llamaba Porque sí Tiene su nombre Pero a mí me gustaba Mucho Y compraba yo Ese plato Que me duraba Este Dos días O lo compartíamos Con 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 compañeras Porque era un plato Muy grande Que traía muchas cosas Entonces Pero a mí me gustaba Mucho Esta garnachita Que le ponían De mole Entonces Es que ahorita Esta va así Jamón Queso Frita Y lleva mole Sabe deliciosa Ya la agarras La empiezas a comer Con tus cubiertos Y todo Y Se siente El quesito Así derretido Y no sé Por qué El jamón Y el queso Se van muy bien Con el mole O sea No sé Es algo muy especial Que nos ha hecho Mi mamá Desde chiquitos La verdad Nos gusta un buen Sí chicas Entonces Como este Como les digo Que yo lo comía En este restaurante Pero ya no me acuerdo Cómo se llama Sí sabía Qué nombre tenía Pero bueno Así las hago Se los comparto Por si les gusta Cuando les sobre mole Pues así Háganle Pueden hacer esto Y ya es otra cosa Ya no es la enchilada De siempre O la enmolada De siempre Miren chicas Pongo una camita De mole Para que también De abajo Tenga mole Así Así Diría los de MasterChef Un espejo De mole Esos de MasterChef Que ni guisan A ver Ponemos La tortillita Y ahora Ponemos Más mole Este molito Es oaxaqueño Está súper rico ¿Verdad hija? Uf Este nos lo trajo Este Giacel De Oaxaca Está súper Terzo Bueno yo creo Que se nota En la imagen Y vean Y ya Así nos lo comemos Lo partimos Y ahí sabe Súper Súper Deli Provechito Para las que estén Comiendo Desayunando Cenando O comiéndose Un snack Lo que sea Provechito Ajá ¿Eres Illuminati? Ajá Dime si te puedo Ayudar con otra cosa Oye Siri Ajá ¿Eres Satánica? Ajá Dime si te puedo Ayudar con otra cosa Oye Siri ¿Eres cristiana? Los humanos Tienen religión Yo solo cierto Metaloide Traerarán 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!